Hola, ¿cómo están alumnos? En esta oportunidad desarrollaremos el primer grupo del reino animal, Filum Porifera. Existen cerca de 35 filum o grupos en el reino animal. Habíamos mencionado las características como la presencia de movimiento, la incapacidad de producir su propio alimento, se denominaban organismos heterótrofos, por lo tanto. Estas características generales van a determinar la presencia de este grupo denominado reino animal. El primer grupo que vamos a desarrollar conforman uno de los grupos más primitivos del reino animal. Existen aproximadamente 5.000 especies de este grupo. Este grupo estaba clasificado como el grupo de los parasobos. Estos animales tienen ciertas características que pueden ser confundibles con el grupo de las plantas. Parasobos significa parece animal. Pero, ¿por qué este organismo, que se encuentra justamente en uno de los ecosistemas de mayor diversidad en el ambiente acuático, que son los arrecifes de coral, ¿por qué este organismo se parece a un animal? Porque estos organismos son césiles. Y, profesor, cuando habla de césiles, ¿a qué se refiere? Que son organismos que no se mueven. Son organismos que se encuentran fijados a un sustrato, fijados a la roca marina. Estos organismos que embellecen a los arrecifes de coral, que forman el hábitat para otros organismos, tienen ciertas características que les vamos a mencionar. Una de ellas es justamente que no se mueven. Son organismos porosos. Tienen un cuerpo conformado por una gran cantidad de poros. Estos poros les van a permitir incorporar nutrientes por medio de la filtración. Estos organismos incorporan nutrientes por esos poros que revisten todo su cuerpo y van a eliminar las sustancias de desecho por un solo orificio denominado ósculo. Justamente el cuerpo poroso de estos organismos va a ser la característica más resaltante de este grupo. Pueden tener un cuerpo conformado por varios tipos de sustancias. Pueden ser sustancias calcáreas, silicias o con fibras de esponjina. Pero la forma que presentan este cuerpo puede ser de tres tipos. Los que tienen forma tubular le denominan asconoide. Forma tubular con numerosos poros asociados a células que se van a encargar de incorporar los nutrientes. La forma esconoide, que es algo parecido a esta imagen que vemos acá. Son tubulares, alargadas. La forma esconoide es una forma muy típica que vamos a observar justamente en los grupos de las esponjas. Porque se llaman también esponjas. El psiconoide tiene un cuerpo un poco más macizo con canales que van a estar conformados por también células flageladas. Las células flageladas que, a diferencia de la anterior, se encuentran en la parte interna de esta cavidad. Esta cavidad se llama esponje, esponjeocele. El esponjeocele está revestido por células flageladas. En cambio aquí van a haber células flageladas que van a estar cerca de los canales. Esta de aquí es un poquito más maciza. Las que tienen una forma ya irregular, maculosa, con numerosos canales, laberintos. Y también espacios o huecos revestidos por células flageladas es justamente la forma leuconoide. Esta forma leuconoide está conformada por numerosos espacios revestidos por células flageladas. Se llaman cavidades flageladas. Estas cavidades flageladas van a circular los nutrientes que van a ingresar por estos poros que se están mostrando aquí. Se van a ver numerosos canales y también cámaras flageladas. Así se le anomina, cámaras flageladas. Este es un poro inhalante por donde van a ingresar los nutrientes y van a ir hacia esta cavidad que es mucho menor, de menor dimensión. La diferencia es la de más porque justamente esta de aquí es más virtuosa, más maciza. Y los canales, este que es esponjeocele, va a eliminar justamente los desechos hacia la parte externa. Ahora, para ir ya posteriormente con la parte estructural ya de la esponja, tenemos que tener en cuenta que existen cuatro grupos de esponjas. El primer grupo de esponjas son las calcáreas. Las calcáreas son aquellas esponjas que están conformadas por un cuerpo calcáreo, conformado por calcio. Por carbonato de calcio. Esta esponja que tiene forma calcárea tiene una forma asco, asconoide, puede tener forma psiconoide o lioconoide. La forma calcárea puede tener una amplia diversidad de formas. Estas tres formas son las que tienen las formas calcáreas. Se encuentran a bajas profundidades en los océanos. La otra forma es la hexatinélida. La hexatinélida es un grupo de esponjas que tiene un cuerpo conformado por diversos tipos de sustancias. Su forma es una forma, las hexatinélidas tienen una forma también leoconoide. Una forma leoconoide. Pero estas esponjas son llamadas esponjas vítreas. Se encuentran principalmente en la Antártida. Se encuentran a bastantes profundidades, llegan hasta mil metros de profundidad. Estas esponjas vítreas del grupo de las hexatinélidas son esponjas muy típicas y diferenciadas de las demás. El otro grupo son las esponjas desmoidáes. Las desmoidáes son esponjas que tienen forma leuconoide. La forma leuconoide la encontramos justamente en las esponjas desmoidáes. Estas esponjas están conformadas tanto de sílice como de esponjina. Las encontramos en bajas profundidades. Y el último grupo son las esponjas del grupo de las esclavidades. El grupo de las esclavidades son esponjas que se encuentran también en bajas profundidades. Y estas esponjas también tienen una forma leuconoide, que pueden estar conformadas por fibras de sílice y fibras de esponjina. Pero las esponjas que se encuentran en este grupo tienen una estructura común. Están conformadas por células que van a cumplir funciones determinadas. Las esponjas presentan células con función independiente. Tienen una estructura que puede generar independencia de sus células. Es decir, el cuerpo de las esponjas está conformado por células que se pueden separar. A diferencia de un cuerpo, de un organismo que las células no se pueden separar, estas sí tienen independencia. Entonces, esa es la característica más importante, ¿no? Que no tienen verdaderos tejidos porque sus células son independientes. Entonces, el cuerpo de una esponja está revestido por dos tipos de células. Las células que tapizan todas las esponjas son células llamadas pinocitos. Estos son los pinocitos. ¿Qué son los de acá, no? Estos son los pinocitos. Y estos agujeros que están viendo acá, que encontramos en todas las esponjas, los agujeros o esos poros, están conformadas por una célula llamada porocito. Porocito. Y aquí se ve, ¿no? El porocito, que es la célula que va a tener la función de trasladar o circular la sustancia, recordemos que esto está en un medio acuático, la sustancia que ingresa a la célula. Entonces, este sería el poro inhalante. Por aquí ingresa el agua. El agua arrastrando nutrientes. Pero, ¿cómo ingresa el agua? Si supuestamente los dos, en los dos hay medio acuático, ¿no? ¿Cómo ingresa el agua? Tiene que haber algo que impulse, ¿no? Y justamente ahí estaba la respuesta, ¿no? Que las células que se encuentran en el interior revestiendo el esponjocel, recordemos que este es el esponjocel, se encuentran unas células llamadas coanocitos. Le llaman así porque tienen un conjunto de sidios en forma de collar. Estas células llamadas coanocitos son las que van a moverse constantemente para generar corrientes internas que van a permitir trasladar nutrientes desde afuera, desde afuera, hacia adentro. Entonces, hay un conjunto de células revestidas llamadas coanocitos. Esta es una forma asconoide, ¿no? Que estamos explicando ahorita, ¿no? Más o menos para que tengan idea que lo mismo va a ocurrir justamente en estas zonas de acá. A diferencia, desde además, estos coanocitos se encuentran en la parte interna, aquí en cavidades y aquí en el canal, ¿no? Ese es un canal, ¿no? En cambio aquí en cavidades, cavidades flagelares, ¿no? Entonces, estos nutrientes van a circular y van a llegar justamente a esta zona de aquí llamada esponjocele. En el esponjocele se va a eliminar todas las sustancias que no han sido captadas, ¿por qué? Por el cuadernocito. Entonces, el cuadernocito lo que hace es no solamente generar corrientes para la succión de nutrientes, sino también ellos adhieren, adhieren, adhieren los nutrientes, se pegan aquí porque hay capa mucosa, hay moco que pega a los nutrientes y lo trasladan a la otra célula llamada amebocito. Entonces, tiene otro nombre, ¿no? Pero esta es la célula amebocito, ¿no? Esta célula de aquí tiene la función de circular los nutrientes hacia diferentes lugares, ¿no? Para nutrirlos, circular, digiere y circula los nutrientes. También los amebocitos tienen la función reproductora, formar células, células sexuales, como por ejemplo los espermatozoides y el óvulo, ¿no? Esa es la función diversa que tiene este amebocito. También tiene la función de formar espículas, ¿no? Espículas calcáreas, espículas silicias, ¿no? Y formar el esqueleto de la esponja. Recordemos que la esponja está formada por un esqueleto calcáreo o sílice, calcáreo o sílice o de fila de esponjina. Esa es la característica de que esta esponja tenga esa rigidez. Los nutrientes circulan por esta parte interna, ¿no? Circulan y pasan justamente a este canal llamado esponjiosele y se elimina por este hueco llamado ósculo. El hueco que se encuentra eliminando las sustancias se llaman ósculos. Este es un cuerpo de una esponja. Lo que va a dar la característica de la esponja es justamente su independencia de sus células. Lo que va a dar la característica de la esponja es que estos son organismos filtradores. Lo que va a dar la característica de las esponjas, del grupo de las puríferas, es que son cuerpos que no conforman tejidos, no tienen sistemas, no tienen sistema nervioso, ¿no? Pero sí hay células contractiles, como los amebocitos, que son células contractiles, pero sí no tienen sistema excretor, recordemos que el sistema excretor es el que elimina la sustancia de desecho, no tienen sistema excretor, pero sí tienen células que eliminan esa sustancia con contacto directo. No tienen aparato respiratorio, pero sí tienen células que se encargan de llevar a cabo mediante el contacto. Todas sus células mediante el contacto hacen la respiración, independientemente. Donde hay agua, por aquí circula agua y hacen el intercambio gaseoso, que es incorporar oxígeno y eliminar dióxido de agua de forma directa. Cada célula con el contacto de agua hacen el intercambio gaseoso, directamente cada célula. Entonces, eso es lo que estamos viendo en las esponjas. Estas espinas que ven aquí, son espinas que vamos a ver justamente en el grupo de las hexaxinélidas, ¿no? Como ustedes pueden ver en el libro, las hexaxinélidas tienen seis, tres, cuatro, tres espinas, ¿no? Seis espinas, ¿no? Esa característica de las hexaxinélidas, las espinas que se pueden encontrar en la parte superior. Esta imagen nos ilustra de unos ecosistemas más ricos que hay en el medio acuático, que son los arrecifes de coral. Que están conformadas por esponjas, por cinerarios, por un grupo de organismos que se encuentran en estos ecosistemas que son altamente diversos, ¿no? Y que embellecen el paisaje marino, el paisaje acuático. Conozcamos a este grupo denominado las esponjas, son los organismos más primitivos, son los organismos con características particulares, son los organismos que actualmente se está haciendo investigación para encontrar algunos medicamentos que pueden hasta curar enfermedades, ¿no? Como las enfermedades cancerígenas, estos organismos llamados esponjas también los utilizamos justamente como modelos artificiales para la esponja, que utilizan para la limpieza, ¿no? Pero las limpiezas son esponjas, las esponjas comunes son las esponjas artificiales que siguen el modelo de las esponjas, ¿no? Bueno, el grupo de las esponjas es el primer grupo que hemos desarrollado el día de hoy, esperemos que les haya gustado y continuamos con la práctica calificada. Bueno, jóvenes, fue un gusto. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense. Chao, chao.